La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Estamos aquí hoy presenciando un día de fiesta con el pueblo en la calle. Dando nuestro apoyo al presidente constitucional y legítimamente electo Nicolás Maduro. Respaldar a nuestro presidente Nicolás Maduro hoy en su día de jubilamentación porque es un compromiso que tenemos con nuestro comandante Hugo Chávez Fría. Vinimos de una brigada de cinco compañeros y compañeras de Argentina, el Darío Santillán, a acompañar esta batalla, esta nueva batalla histórica del pueblo bolivariano. Conscientes del rol histórico que nos ha tocado asumir en este proceso de cambios. También dando el respaldo al compañero Maduro. Porque él es el presidente electo, él fue quien ganó por los votos. O sea, aquí no estamos reconociendo a alguien que nos gusta a nosotros, sino que lo elegimos como pueblo organizado, que fue al sufragio. Levantando la consigna comuna o nada, tomando en cuenta las palabras del comandante Hugo Chávez en trascender ese estado pequeño burgués a un estado comunal. Pidiendo justicia por las ocho víctimas del fascismo desde el 14 de abril. Un llamado a la conciencia, se ha visto cuáles son las intenciones. Responsabilizamos a Kaplir Radowski y a todos los seguidores de él. Y ese hombre tiene que ir preso porque es responsable de las muertes de estos nueve camaradas y los 61 heridos. A través del odio, a través de la violencia, imponer una visión. Que fueron, bueno, no más que víctimas de esa vorágine fascista de la ultraderecha de este país que no sabe aceptar su derrota y que obviamente no lo va a hacer. Y ante eso lo que hacen es buscar muertos para seguir con su agenda de intervenga desde afuera. Porque ellos saben que desde adentro no tienen fuerza para hacer nada aquí. Sí, estamos claros que esta arremetida, este intento de golpe y todos los planes de la derecha venezolana son orquestados y financiados desde el imperio. La derecha está muy articulada a nivel mundial y tiene a los medios de comunicación como su principal arma. Clarín como principal ejemplo de Argentina, Globovisión desde Venezuela, Globo de Brasil, etc. La CNN. Y así como la derecha se articula, nosotros tenemos que estar claros que debemos seguir dando pasos de unidad, que debemos seguir articulando nuestros medios populares, nuestras organizaciones sociales para seguir contrarrestando esta arremetida y sobre todo seguir construyendo poder popular y el socialismo que venimos pregonando. En este momento no debemos ceder a las provocaciones, sino al contrario, debemos estar unidos para formar esa patria que nuestro comandante nos dio. Mordernos, mordernos el cuchillo entre los dientes para no convertirnos exactamente en lo mismo que ellos son. Es exactamente lo que quieren, que nosotros les respondamos con la misma moneda y que se arme, como dicen por ahí, el desbarajuste aquí. La unidad es importante porque no solamente nos reconocemos y nos conocemos dentro de las diferentes luchas, sino que damos esos pasos fuertes para poder derrotar a momentos como los que estamos viviendo ahorita, como los momentos golpistas, los momentos fascistas, que solo los podemos derrotar en bloque, en bloque revolucionario unido. Que le ponga mano dura a esta cuerda de muérgano que están haciendo, alborotando al pueblo para que sea pueblo contra pueblo que esté luchando. Aquí la lucha no es pueblo contra pueblo, es pueblo contra los oligarcas en la lucha. Seguimos manifestando ante todos los hechos y las provocaciones de la derecha fascista que aquí nadie se rinde, rodilla en tierra, estamos presentes con el pueblo unido en la calle. Defiendo a Maduro porque realmente lo que él dice es hijo de Chávez. Nosotros tenemos que defender la revolución porque sin revolución no hay nada. Nosotros tenemos que llevar el socialismo por dentro. Debemos decírselos a todo el mundo, a todos nuestros hijos, a todos nuestros parientes, a todas nuestras familias, que nosotros tenemos que defender esta revolución. Bueno, la expectativa es que siga mandando con el pueblo. Es el primer presidente chavista que tenemos y el primer presidente obrero. Que eso constituye un grado de importancia porque el pueblo en masa viene de la clase obrera. Entonces sí podemos contar con un presidente que vaya mandando, igual que lo hizo Chávez, escuchando al pueblo, creciendo y formándose cada vez más y más. Venezuela y todo el proceso que ha iniciado el comandante Chávez aquí ha sido muy importante para los pueblos de nuestra América. Y es por eso que estamos aquí, digamos. Nosotros queremos defender en este momento más que nunca los últimos sucesos que estuvieron presentándose aquí en Venezuela. Es seguir defendiendo la unidad continental. La revolución bolivariana para nosotros es hoy la principal referencia para todos los revolucionarios y revolucionarias que intentamos construir un mundo distinto. La revolución bolivariana es hoy el faro que nos ilumina para seguir soñando con un socialismo del siglo XXI. Así que, bueno, un saludo fraterno. Creemos que se deben seguir profundizando en los distintos pueblos de nuestra América. Luchamos por la emancipación de los pueblos de América Latina y del mundo. Y creemos que Venezuela ha comenzado un proceso hacia ese horizonte. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.